¡Samita, samita, samita! ¿Qué es el granja? ¿En serio? ¿Qué es el granja? ¿Está bien, ¿En serio? No, todavía no. Pero plan a ver. ¿Tú te preocupes en este film? ¡Definitely, sí! ¡Es un film... No, no, no. Es un film que me ha hecho un buen filme. en Zahar. Creo que hace algunos películas con gran música, así que estoy muy contento de verlo. ¿Sumita? ¿Estamos escuchando algunas noticias sobre los proyectos? ¿Puedo hacer algo? Bueno, estoy trabajando en una serie de webseries Kadhundri por Root. Y ya, eso es. ¿Cuál es el personaje? No puedo decir mucho sobre la serie de webseries. Pero es un personaje muy interesante. He's an interesting character. No he played a este character. And I'm really excited for you all to watch this one. Before you leave, Only Month of the Concentration. How are you doing? You're looking so nice. Only Month of the Concentration starts from tomorrow. All the viewers want to play your wishes. Well, I just like to wish all the viewers very happy I'm done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.